Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren, aquí la de las amigas Magic Cosmo, desde mi casa, los quiero mucho, este, bueno aquí les voy a hablar acerca de lo que está pasando y sucediendo ahorita mismo con la salud, la salud de nosotros los seres humanos de este planeta tierra, bueno les quiero decir que esta variante que se llama, empieza por O, esta variante Omicron, vamos, es un poco más suave, supuestamente porque mucha gente tiene la vacuna y dicen por ahí que este, no afecta tanto nuestro sistema, no nos afecta tanto como lo primero que sucedió en el 2020, 2021, entonces esta variante es más suave, entre comillas, vamos a decirlo así, yo lo que les quiero decir y dar un mensaje aquí a todos mis suscriptores, los que no son mis suscriptores, bueno, si quieren este suscribirse, suscríbanse, están bienvenidos siempre y cuando respete lo que yo digo, gracias a Dios, pero todo esto es revelaciones mías, muchos sueños, muchas revelaciones vividas que he tenido, le quiero hablar un poco acerca de eso más adelante, acerca de unas revelaciones vividas que tuve ahora mismo en diciembre, por eso tuve un poco desaparecida y acerca de otro tema a tratar, muy importante para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros, no sean suscriptores o no suscriptores, para cada uno, tengo un programa y una recomendación para ustedes muy importante, como podemos nosotros mismos desintoxicarnos, no de esta pandemia, sino de todos los males que padecemos, como lo es la oscuridad que llevamos todo adentro, que llevamos todos los seres humanos adentro desde que nacemos y desde que nos, y que tienen, portan nuestros padres, nuestros abuelos, y todos, y todos nuestros vecinos y todos estamos, este, contaminados, infectados, no solamente de esta pandemia que estamos, este, experimentando desde el 2020, sino otra cosa que nosotros mismos no nos podemos curar, nosotros mismos podemos ser nuestros mejores doctores sin ir a los doctores, ni psicólogos, ni psicoanalistas, ni terapeutas, bueno, esto es otro tema a tratar, aquí lo voy a tratar acerca de este, esto que estamos viendo, esto que estamos viendo, este lo vamos, o lo vamos, no, yo ya tuve eso como debía de ser, mejor dicho, si no me morí, eso es porque ya Dios lo quiso así, y porque yo también hice unas cosas, yo nunca fui al médico, al hospital, nunca tomé ningún antibiótico, etcétera, este, y eso ya se los cuento, conté anteriormente, en otros videos, que pasó conmigo en 2020, en marzo del 2020, como yo contraje esto, y whatever, todo eso, pero aquí, lo que yo le quiero decir aquí, es que esto que está pasando ahorita mismo, lo tienen que experimentar todos los seres humanos en el planeta, tenga o no tenga la vacuna, por eso es una variante más contagiosa, lo que estamos viendo ahora mismo, exactamente, tengo amistades aquí en Nueva York, en el área de Nueva York, que me dicen a mí, este, tengo esto, me salió positivo, y, 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 y lo, 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 lo muy irónico que dicen es esto, que mucha gente, este, ellos se contagian porque mucha gente va contagiada a, como es muy, no es tan fuerte como lo del 2020, y tienen las vacunas, entonces le da como, ellos creen que es un fluón, un resfriado, entonces van a trabajar así, y no quieren faltar al trabajo, señores, esto por eso se propaga, y yo les digo aquí, les digo, todos aquí en los Estados Unidos, están siendo contagiados y van a ser contagiados por esto, una cosa es que van a ser contagiados, y otros que van a fallecer, los que van a fallecer serán, les digo, porque no tienen la vacuna, pero yo no les, yo ahí, yo no me meto, si usted quiere ponerse la vacuna, se la pone, si no, no se la quiere poner, no me interesa, no se la ponga tampoco, eso no, eso ya es libre albedrío, usted hace con su vida, con su cuerpo, lo que le da, pero aquí está otro detalle, ¿saben quién está sufriendo ahorita mismo? Antes eran los más, la gente mayor, la gente más vieja, la gente de más edad, los simios, ahora están padeciendo los bebés, en Texas hay un gran número de bebés, de niños, recién nacidos, señores, recién nacidos, de pocos meses de nacidos, que están, que han sido, perdón, han sido contagiados con esto, señores, están naciendo, ya, es que los hospitales están llenos de bacterias, están llenos de bacterias, señores, que no se pueden evitar, y es, es muchos niños, y eso da mucha pena lo que está pasando, eso sí me duele a mí el alma, lo que está pasando hoy en día, este, muchos bebés, bebés recién nacidos, porque ahora están atrás de los niños, pero todo esto no es porque, este, que, 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 porque, ¿cómo les puedo explicar? Que es algo que nosotros nos vamos a sorprender, no, 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 esto es algo del demonio, esto es algo planeado, se fueron primero contra los viejos, contra la gente, contra el mundo, y ahora van por los niños, señores, esto es algo demoníaco, de los demonios, no les va a afectar tanto a gente que tiene alguna vacuna, porque va a ser como una corteza de protección, como un escudo de protección, pero los niños están naciendo, y ya se están muriendo, señores, muchos niños, hay una cantidad, y no lo dicen por aquí, por el YouTube, ahora les digo una cosa, esto, esto, protección, le va a dar a, a todo el mundo, a todo el planeta, le tiene que dar, va a haber todo un planeta contaminado, hasta, que, más o menos, es de aquí, de cinco a siete meses, ya se controle todo, porque ya todo el mundo se va a inmunizar con este mismo, con esto mismo, que, 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 vamos a agarrar, o que van a agarrar todos, que se van a contaminar todo, con esto mismo, se van a inmunizar, en los cuerpos, va a pasar todo esto, se lo digo, pero vienen otras cosas peores, otras cosas peores, señores, otras cosas peores, no quiero decir de parte de quién, de dónde proviene, pero, les digo, no hay que tener miedo, hay una fórmula milagrosa, que les quiero dar, una esperanza de vida, una esperanza de amor, una esperanza de, de auto, nosotros, como les puedo decir, de nosotros mismos, autocurarnos, esto es algo que les quiero decir, pero estoy armando este programa, para el, un futuro no muy lejano, de aquí a unos cuantos días, para decirle, acerca, cuánto nos podemos curar nosotros, porque nosotros, nada más, no tenemos que cuidar, cuidar de este, de este virus, nosotros nos tenemos que cuidar, de un virus, más peligroso, que portamos, desde el día que nacemos, que se llama, Wittico, que ya lo hablé anteriormente, en otro programa, que Wittico, es algo que poseen nuestros antepasados, que poseen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, y, y yo les quiero comunicar esto, pero, más adelante, pero, lo que yo les quiero decir, es que, nadie, va a ser salvado, de contagiarse, nadie, ninguna persona, va a ser salvada, de contagiarse, va a haber un periodo, este año, 2022, donde va a haber, como, un tiempo, de recesión, donde, las personas, van a creer, que todas están, ya, que ya, todas están, perfectamente, y, va a venir, otra cosa, pero, no tiene, nada, que ver, con esto, otra, cosa, diferente, señores, otra, cosa, diferente, que, no, va a estar, relacionada, con, lo, del, 19, va a ser, diferente, y, bueno, aquí, los dejo, muchos, besos, y, muchos, abrazos, no, los, quieran, asustar, solo, quiero, es, como, una, advertencia, para, mis, suscriptores, y, los, nuevos, suscriptores, también, les, tengo, otro, video, les, tengo, un, video, eh, acerca, de, cuál, fue, el, día, exacto, en, que, murió, el, señor, eh, Vicente Fernández, mi, ídolo, que, yo, lo, quería, mucho, sus, canciones, este, ¿qué pasó, con, él? cuando, él, falleció, exactamente, que, no, fue, exactamente, el, día, que, ellos, dieron, o, el, día, que, celebraron, su, fallecimiento, les, tengo, otro, video, también, acerca, de, un, personaje, de, Colombia, que, espero, dárselo, esta, semana, puede, ser, mañana, mismo, acerca, de, un, personaje, en, esta, lista, de, las, estrellas, estilistas, de, las, estrellas, este, eh, cómo, fue, qué, sucedió, el, asesinato, de, él, y, de, su, madre, en, colombia, eh, y, otro, más, hay, muchos, videos, por los, que, tengo, que, hablar, con, ustedes, mmm, que, eh, estará, muy, interesante, bueno, este, buenas, noches, los, quiero, mucho, cuídense, mucho, este, todos, tengo, muchas, amigas, que, ahorita, mismo, tienen, las, vacunas, y, poseen, el, omicron, muchas, este, se, contagiaron, en su trabajo, muchas, yo, no sé, cómo, se, contagiaron, creo, que, por los, hijos, por los, hermanos, por los, familiares, o, por amigos, eh, teniendo, vacunas, estando, vacunada, este, una amiga, me dijo, algo a mí, muy importante, me dijo, mira, hay personas, que, donde yo, trabajo, ellas, están, contaminadas, pero, ellas, van a, trabajar, así, infectadas, porque, como, tienen, la vacuna, y, supuestamente, bueno, la vacuna, no hace que te muera, pero, te da, como decir, como el flu, pero fuerte, no descansan, se van a trabajar, y, contaminan, a los demás, entonces, por eso les digo, no es que, esto es porque, también, porque las cartas, porque, que es así, pero, pero ahora, yo les digo, esto va a pasar, pero, viene, otra cosa más, que es muy diferente, que, no se va a ver, que, que, que nada, en, otra cosa, los, test, algunos, están dando, falsos, negativos, se los digo, así, en otro país, más que todo, mucho peso, mucho abrazo, le abrazo a mi Gamalic Cosmo, después, le estaré hablando, acerca, de muchos personajes, que a mí no me gusta hablar, de personajes, de, como decir, de la farándula, pero, este, yo creo que, ya, voy a empezar a hablar de eso, porque, eso es lo que le gusta a la gente, entonces, pero muchas bendiciones, los quiero mucho, y, bueno, cuídense mucho, amigos, este, yo lo que les digo, es que cuando empiecen, que ustedes tienen, algo aquí, una, un algo, inmediatamente, prepárese, un, un, agua, un vaso con agua, y échale una cucharadita, de, de vinagre, y eso, le va a cortar todo, pero no una vez, tiene que hacerlo, en la noche, y en la mañana, en ayunas, y antes de irse, a acostar, adorarme, los quiero mucho, muy, muy buenas noches, besos y abrazos, espero que les haya gustado, este, video, así, sin, sin tanta, bla, 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 de día, tanta perfección, sin editar, y sin nada, sino así, vivo directo, vía satélite, bye, bendiciones.